El destino de luna de miel de John y Jackie Kennedy, el escenario ideal para que Beyoncé filmase su álbum Blacky Skin. The Beverly House es un palacio privado de 18 habitaciones y 25 baños, ubicado en 3.5 acres de terreno. Diseñado originalmente por el arquitecto Gordon Kaufman y construido en 1926 para el magnate bancario Milton Goetz. En 1946, la casa fue adquirida por la actriz Marion Davis, que la compró para su enamorado al magnate de los medios William Randolph Hertz. La pareja usó la finca como su residencia en Beverly Hills hasta el fallecimiento del empresario en 1951. Fue aquí donde entretuvieron a la élite del cine y los negocios de Hollywood. Sirvió como sede de las elecciones presidenciales de la costa oeste de John F. Kennedy y escenas de muy famosas películas como El padrino y el guardaespaldas también se filmaron en la propiedad. Y es que basta con echarle un vistazo a The Beverly House para entender por qué cautivó a tantos como Beyoncé y por qué su precio ahora es de 119 millones de dólares. ¿Qué hace que una propiedad cueste 100 o 200 millones de dólares? La respuesta es muy sencilla. Es el calibre, la calidad, la historia y la cantidad de terreno que tiene. En este ejemplo particular, cuando hablamos de Beverly House, es una refinada y hermosa propiedad con mucho terreno, con preciosos cuartos, una biblioteca de doble piso y con bellas piscinas. Difícilmente puedes encontrar otra así en cualquier parte de Estados Unidos, mucho menos en Los Ángeles. Por eso tiene ese precio. Está construida con un llamativo estuco de terracota rosa, tiene forma de hache y fue diseñada bajo estilos clásicos italianos y españoles. Ofrece largas columnas, ventanas arqueadas del piso al techo, puertas francesas, balcones anchos, varias amplias salas de entretenimiento, paredes con paneles y techos tallados. La mansión se abre a los magníficos jardines, inspirados en la villa del emperador Adriano en Tivoli. Agua encascada conduce a una piscina de tamaño casi olímpico, bordeada por fachadas de templos romanos con pilares, mientras que otra replica el estilo de la famosa piscina Neptuno en el castillo Hertz. Tiene una sala de estar con un techo pintado a mano de 22 pies de alto y una biblioteca de dos pisos con paneles tallados a mano. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?